Ya que yo me encargue de eso, Ramos, confía en mí. Cuando yo le digo que el burro negro es porque yo mismo le vendí el tinto. La inseguridad quiere decir que el rumor se está convirtiendo en algo más que eso. Habla claro, Graciani. ¿Eres o no eres el virtual ministro de infraestructura? Ya va, ya va. Vamos a cambiar ese virtual. Por casi. Y ahí sí estamos hablando claro.